En esta ocasión aprenderemos sobre la formación de la estructura de la maltosa. Aquí tenemos la molécula de la maltosa. Podemos ver que se trata de un disacárido porque está formada por dos monosacáridos. Esta estructura vamos a aprender hoy sobre cómo se forma, cómo se llega a esta estructura de la maltosa. Antes vamos a comparar la estructura de la maltosa con la estructura de otro disacárido que se llama celobiosa. ¿Por qué hacemos estas comparaciones? Pues queremos que ustedes vayan relacionando las estructuras de los disacáridos. Vean que la maltosa está formada de dos moléculas de glucosa y la celobiosa también está formada de dos moléculas de glucosa. La diferencia está en que esta molécula de glucosa está en forma de alfa y las moléculas de la celobiosa están en forma de beta. La maltosa se obtiene a partir de la hidrólisis de almidones por enzimas conocidas como amilazas. Y la celobiosa se obtiene a partir de la hidrólisis de la celulosa a partir de enzimas conocidas como celulazas. Ahora sí pasemos a la formación de la estructura de la maltosa. La maltosa está integrada por dos moléculas de glucosa como la acabamos de ver. Su nombre químico es alfa-deglucopiranosil 1,4-alfa-deglucopiranosa. Para obtener su fórmula química debemos aplicar los siguientes pasos. El paso 1 es obtener las dos formas alfa-deglucopiranosil a partir de la deglucosa para así formar la maltosa. ¿Cómo va a ocurrir este paso de D-glucosa a alfa-deglucopiranosa? Veamos. Tenemos la molécula de D-glucosa. Observen que la D-glucosa está clasificada como una exosa por contener seis átomos de carbono y también se clasifica como aldosa porque en el carbono 1 tiene un grupo al tejido. Y se llama D porque este grupo OH que está en el carbono 5 se encuentra a la derecha. Si este OH estuviera a la izquierda sería L-glucosa. Pues bien, esta D-glucosa la transformaremos en alfa-deglucopiranosa. Vean que la diferencia es que ahora aparece aquí la letra alfa y la palabra pirano. Es decir, vamos a pasar de esta estructura de Fischer que es de cadena abierta y bidimensional a una estructura cíclica o cerrada en forma de pirano o forma piranócica. Esta transformación se le conoce como ciclación. ¿Y cómo va a ocurrir? Muy bien, el hidrógeno del grupo OH del carbono 5 va a reaccionar con el oxígeno del carbono número 1 y va a formar un nuevo grupo OH. Este doble enlace desaparece. Por lo tanto, el carbono 1 queda con un enlace libre. Y el oxígeno también queda con un enlace libre al ceder su hidrógeno en la reacción. Pues aquí se va a formar un enlace entre el carbono número 1 y el 5 donde el átomo de oxígeno será el átomo de unión. Este enlace o puente se conoce como enlace hemiacetálico porque se derivó de la reacción de un grupo OH o alcohol con un grupo ALDI. Bien, ahora o noten que la estructura ahora es cerrada. Está formando un ciclo. Se unieron el carbono 1 con el carbono número 5 y vamos a representarlo en forma de pirano. El pirano es una forma hexagonal. Esta proyección se conoce como estructura de Howard. En este hexágono, una esquina corresponde al átomo de oxígeno que vemos acá, que es el que está uniendo al carbono 1 con el carbono 5. Y cada esquina restante representa a un átomo de carbono. Vamos a enumerar. Es el carbono 1, 2, 3, 4, 5. El carbono 6 no está incluido dentro de la forma de pirano, dentro del ciclo. Vean que solo quedaron 5. Este quedó fuera por eso no está incluido aquí. Ahora vamos a pasar los grupos OH de la proyección de Fischer a la de Howard aplicando la siguiente regla. Los OH que estén a la derecha irán en la parte de abajo en la estructura de Howard y lo que esté a la izquierda irá arriba. Repito, derecha abajo, izquierda arriba. Hagamos estos cambios. En el carbono número 1, el OH está a la derecha, debe ir abajo. Y este hidrógeno, como quedó a la izquierda, pues debe ir arriba. En el carbono 2, el OH quedó a la derecha, también irá abajo. Y el hidrógeno, entonces quedaría arriba. En el carbono 3, el OH quedó a la izquierda, dijimos izquierda arriba. Y este hidrógeno tendría que ir en la parte de abajo. En el carbono 4, el OH quedó a la derecha, por lo tanto debe ir abajo. Y el hidrógeno debe ir arriba. Noten que el carbono 5 no contiene OHs. Por lo tanto, aquí siempre se va a colocar el hidrógeno en la parte de abajo. Y este carbono 6, siempre irá en la parte superior. Ese es el carbono 6. Muy bien, ahora surge una pregunta. ¿Por qué aparece aquí la letra alfa? ¿Por qué llamamos a esto alfa? Ya sabemos que es piranosa, por la forma hexagonal de esta estructura. Pero, ¿por qué es alfa? Bueno, el anómero alfa, porque el OH, el carbono 1, quedó a la derecha. Aquí lo podemos ver. El carbono 1, este OH quedó a la derecha, por eso es alfa. Si este OH estuviera a la izquierda, sería beta. Pero no queremos la forma beta, sino la forma alfa. Por eso, se queda ahí a la derecha. Y acá, en la estructura de Howard, la estructura cíclica, este OH del carbono 1, sería el carbono alfa. Por lo tanto, ya tenemos la molécula alfa de glucopiranoz. Dos de estas unidades las uniremos para formar la estructura de la maltosa. Ese sería el paso número 2. Unir estas dos formas. Vean cómo va a ocurrir. Aquí tenemos las dos estructuras que acabamos de obtener. Estas dos, al unirse, van a formar la maltosa. El nombre químico, alfa de glucopiranoz y 1,4 alfa de glucopiranoza. ¿Por qué ponemos el nombre químico? Porque es el que nos va a ayudar a entender cómo se van a unir. Bueno, aquí dice que el carbono 1, este 1,4, indica el enlace. Es decir, el carbono 1 con el carbono 4 se debe enlazar para que quede formada la molécula o estructura de la maltosa. Eso significa esto de 1,4. Pero siempre deben reaccionar los OHs de estos carbonos. Son los que van a participar en la reacción. ¿Cómo va a ser? Bueno, el carbono 1, que es el alfa, va a ceder su hidrógeno. Aquí vemos este hidrógeno cedido por el carbono 1, el OH del carbono 1. Y el OH del carbono 4 se une al hidrógeno para formar una molécula de agua. Por lo tanto, este oxígeno quedó con un enlace libre y este carbono también. Por lo tanto, aquí, entre estos enlaces libres, se va a formar el enlace donde el oxígeno será el átomo de unión entre el carbono 1 y el carbono 4. Este enlace se llama enlace glucocídico y es el que va a hacer que se forme la estructura de la maltosa. Ya quedaron unidas estas moléculas, dando origen a este disacárido. Y para terminar, notarán que se formaron a partir de estas dos moléculas, alfa de glucopiranosa y alfa de glucopiranosa. Pero, ¿por qué en el nombre? La primera parte termina en osil, es decir, alfa de glucopiranosil. Y el segundo nombre, la segunda parte del nombre, no hay ningún cambio. Terminó en osa como el original. ¿A qué se debe? Que la primera molécula termina en osil y la segunda termina en osa. Bueno, es sencillo. Aquí teníamos un grupo OH que determinaba que era alfa. Este grupo OH participó, ya no lo vemos aquí, participó en la unión de este enlace glucocídico con la otra molécula. Pero vean que esta molécula no utilizó su grupo OH alfa. Por lo tanto, cuando la primera molécula cede su grupo OH alfa, entonces su nombre debe terminar en osil. Y si no lo utilizan, entonces su nombre queda sin ningún cambio. Sería glucopiranosa. A eso se debe la diferencia en las terminaciones de esta molécula. Bueno, eso es todo en cuanto a la formación de la estructura de la maltosa. Nos vemos en la siguiente clase.